Están viendo, aquí está el licenciado Alejandro Encina. Es impotencia y coraje. Somos las familias quienes los buscamos y quienes los encontramos. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Dónde está la Comisión Estatal? ¿Dónde están todos los funcionarios que deberían darnos seguridad? ¿Dónde? No hay, muero de coraje, tengo mucho coraje.